Bueno, el sistema de desagüe se comportó bastante bien. No nos olvidemos que la lluvia fue, o sea, en los primeros momentos, bastante copiosa. Fueron aproximadamente 60, entre 50 y 60 milímetros. Sí, obviamente, tenemos algunos lugares que ya son críticos, como por ejemplo San Luis de Echeverría, que, digamos, la cañería es muy pequeña para desostruirla. Asimismo, estamos trabajando en eso, sobre todo en el desarrollo de un nuevo sistema de desagüe en esa zona. Pero, digamos, es normal, ya como lo habíamos explicado alguna vez, que tenemos aproximadamente entre 35, 30 y 35 milímetros hora de desagüe de los cañerías, de los sistemas de estos de desagüe. Y, bueno, se comportan de acuerdo a eso. Cuando supera esa cantidad, digamos, nos encontramos con algunos inconvenientes hasta que va drenando con el tiempo y entonces logramos que el agua salga. Estaba tapado con bolsas, generalmente se tían bolsas de nylon por todos lados, ¿no? Mira, en realidad, después de lo que hicimos, la limpieza, por lo general eso ha mejorado, ha mejorado bastante. Asimismo, bueno, sigue habiendo inconvenientes con el tema de las bolsas, las botellas, los desagües. Pero, bueno, se ha estado trabajando en esa cuestión y la verdad que hemos mejorado bastante el tema de los desagües. ¿Se está haciendo una tarea de limpieza periódica de los desagües? Bueno, en realidad sí. Se hizo una tarea de limpieza general, la cual se va a seguir trabajando. La verdad que, bueno, en esta época en que la gente está de vacaciones, hemos, digamos, hemos reducido un poco la cantidad de personal. Asimismo, están abocados al tema de desagües todavía porque, obviamente, seguimos en alerta. Pero también, bueno, se han empezado a hacer algún otro tipo de cosas, como, por ejemplo, bacheos en la ciudad, que eso comprende a la gente de obras. Bacheos en la ciudad.